Este es el momento en el que de esta casa cateada en la colonia Cuauhtémoc se están llevando esta jaula donde hay un león que tenían en este domicilio el cual va a ser asegurado por las autoridades correspondientes y pues bueno es lo que estamos viendo está cubierto con una tela color negra obviamente para que no pues se alebre este este animal es un animal salvaje que vive en cautiverio los vecinos todos pues tenían conocimiento de que estaba león porque les escuchaban rugir en determinados momentos y este es el momento vemos que le están colocando ahí para asegurarle algún tipo de cinta y pues bueno se lo están llevando ya asegurado recordemos que tener este tipo de animales en cautiverio pues requiere de permisos especiales que todo hace indicar en este caso no se tenían el operativo pues estuvo desde el mediodía repetimos hay aseguradas tres camionetas tres vehículos un 300 m color arena o gris es como lo definen dos camionetas blancas entre ellas un expedition color blanco y es el momento cuando se llevan este león que también encontraron en este domicilio que fue asegurado ese reporte el выпуск que fue asegurado el principio Gracias.